A continuación les voy a compartir sobre una de las actividades más interesantes que fue la de la visita a la emisora de Geyser Aguilar, veamos Soy mi servidor Geyser Orlando Aguilar Lemus Allí estamos con lo mejor de nuestra programación sabatina Bueno, la emisora se creó gracias a un invento esta basecita de madera que tiene tres controles de radio en el control número uno que viene siendo este tenía conectado una grabadora en el segundo control conectaba lo que era transmisor, antena y micrófono el micrófono era un parlante de radio en este control venía otra grabadora entonces con esto yo hacía la mezcla con este aparatico trabajé un año esta emisora fue catalogada como la emisora más pequeña del mundo ese es el resumen del festival de las migraciones donde están las aves, tortugas, ballenas y peces no se pierdan hoy a las 10 de la tarde la noticia de la necesidad de la migración en el festival de la especie migratoria el apoyo a la emisora ha sido excelente porque he estado haciendo retransmisiones he estado retransmitiendo todos los eventos que se realizan en los diferentes lugares de nuestra comunidad el alcance de esta emisora es de 30 vatios de potencia tenemos un cubrimiento total de toda la localidad del valle y sus alrededores gracias a los amigos de Parques Nacional que han traído estos talleres a nuestra comunidad han servido han servido porque esto por acá nunca se había visto es primera vez que nosotros contamos con un taller de radio y videos el dial de esta emisora es 96.3 FM esa es la frecuencia que tenemos y trabajamos las 24 horas Hola, estamos con Adriana Castro estudiante del ciclo complementario cuarto semestre de la Escuela Normal Superior Santa Teresita actualmente ella está haciendo parte de un taller de radio organizado por Parques Nacionales Naturales Adriana, cuéntanos cómo te ha parecido esta experiencia Pues, muy buenas tardes pues para mí esta ha sido una experiencia muy hermosa porque he aprendido mucho con este taller y además he aprendido a aumentar mi lésbico Ahora Adriana, regálale unos saludos a los oyentes de Cable Selva Bueno, mi gente de Bayuna un saludo y besos los quiero mucho Recuerden que hablaron con Loida Ruth Murillo y sigan conectados a Cable Selva Canal 17